Hola, nosotros somos la brigada número 17 que viene a Venezuela para solidarizarse con el proceso y en nombre de toda la brigada queremos mandar un saludo muy grande y muchos ánimos, tanto a Alba TV como a Tatui TV, ya que creemos que es necesario que las herramientas de la comunicación estén en manos del pueblo y no solo en manos de los capitalistas, ya que como bien hemos visto y muy recientemente en la historia venezolana, son herramientas, son armas que si solo dejamos en manos de la derecha pueden ponerlas en nuestra contra, por lo tanto mucho ánimo a seguir adelante con este tipo de medios de comunicación populares que son los que realmente nos van a enseñar lo que pasa en el país. Que sigáis adelante con el proceso, que tenéis todo apoyo y toda la solidaridad desde el pueblo vasco y que eso, que sigan adelante y un abrazo solidario y revolucionario desde Euskal Herria, eso es. ¡Dame vive! ¡A lucha sigue!